El día a día de todos españoles y asturianos está sometido a las desgracias de las crisis económica y energética mundial. Hoy, más que nunca, se hacen necesarias políticas eficientes que ayuden a aliviar esta carga a los asturianos. Sufrimos, como usted ya sabe, una disminución galopante de nuestra capacidad económica. Y a eso se suma que llegamos, señoría, muy lastrados tras el parón económico de la pandemia, los estados de alarma ilegales del señor Sánchez y con unas políticas desastrosas del Gobierno central. Nos encontramos con que más de un cuarto de millón de asturianos están en situación de emergencia y exclusión social. Súmele que la gasolina está disparada en máximos históricos, que pagar la luz es inasumible, que cada vez cierran más empresas, que hay más paro y que nuestra fiscalidad es asfixiante. Si ya de por sí la situación económica, señoría, es muy complicada, con esto tenemos ingredientes para que todo empeore y que produzca consecuencias dramáticas para las familias asturianas. Así que está claro que las familias se ven obligadas a apretarse el cinturón. La pregunta del millón es ¿hace lo mismo el Gobierno? ¿Se aprieta el Gobierno el cinturón? No. Necesitamos saber qué va a hacer el Gobierno asturiano por los ciudadanos para mejorar su nivel adquisitivo. En Vox estamos convencidos de que una mejora en la poca liquidez de la que disponen los asturianos solo puede llevar por una bajada de impuestos o por la aplicación de cualquier medida directa que permita abaratar la factura que pagan en su día a día los asturianos. Los asturianos necesitan escuchar, señoría, una respuesta que puedan entender, una respuesta que les dé esperanza y una respuesta que se traduzca, en definitiva, en una mejora efectiva de su liquidez. Gracias por ver el video.